Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Y los catorce de febrero enviarte mis flores Un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y el sol, me te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me miras, yo voy y daría mi vida Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible así no se me alcanza Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mis flores Detalles espero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y el sol, me te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me miras, yo voy y daría mi vida Y ahora se van a quedar callados Ya no sé, digan algo, no sé, cualquier cosa Clarita De verdad no es lo que tú estés pensando Qué asco Javier Lo que más me duele es que tú le hayas guardado todo esto Se supone que yo era tu amiga, no él Clara, Clara, ¿cuándo estuviste con él? ¿Dónde está? No sé, me llamó por teléfono Ya, y Clarita, ¿y qué es lo que te dijo? Me pido perdón Y todos ustedes deberían hacer lo mismo Me mintieron descaradamente En realidad no sé para qué me sorprende tanto Clara, el Álvaro estaba muy alterado esta tarde con lo que vio yo, por favor Yo necesito saber dónde está, yo necesito hablar con él urgente Yo no tengo idea de dónde está No sé Lo único que alcanzó a decirme Fue que no podía seguir viviendo con esta culpa Y la verdad es que yo me alegro Creo que todos ustedes deberían estar igual Permiso ¿Sabes que esta cuestión se acabó? Fue el Álvaro el que mandó esto Obviamente que fue el Álvaro No, no, no Y así no es la verdad, eso fue No, no fue el Álvaro El Álvaro es incapaz de hacer una cosa así Ustedes no le pueden echar la culpa por eso Pero lo dijo Pero lo dijo Cumplió su amenaza Fue y le dijo Sí, sí, pero no le contó todo Mi hermano está loco, no sabe lo que está haciendo Miren Tenemos que encontrarlo Tenemos que encontrarlo antes de que se acerque a la Clarita y le cuente toda la verdad El resto de la verdad No hay quien le den el gusto a usted, caballero Cuando está solo, ¿por qué está solo? Y cuando está acompañado, lo único que quiere es estar solo No me gusta comer como un perro ¿Dónde mierda está América? Si usted no lo sabe, menos lo voy a saber yo Parece que salió Es que aquí se aburre como una ostra también Ya tiene los dedos gastados de tanto darle vuelta a las cartas del tarot ¿Pero dónde fue? Parece que fue a buscar un sustituto Un patitas negras que me llaman ¿Qué estás diciendo? América es una mujer fiel Jamás haría esa ordinariez Qué bueno que piense así Pero con todas las cosas que usted le ha hecho Ya va a empezar Mira, para empezar La dejó plantada para el matrimonio y no sé cuántas leceras más Nadie es de fierro, poiga, para aguantarle tanta lecera Yo confío plenamente en mi mujer, pongo mano al fuego por ella En la confianza está el peligro, dicen las malas lenguas ¿Qué quieres decir? A ver, espera Espera Sí, explícate ya ¿Qué? A mí que me realicen Yo no sé nada No, yo no sé ¿Sí? ¿América? ¿Estás bueno? ¿América? Espera Hola, ¿te molesto? Eh, no ¿No? No, es que tú nunca molestas, en serio Gracias Perdón Sí Es que... Qué bueno que viniste Yo, 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 de hecho no podía dormir Uy, yo tampoco No No, tampoco podía dormir Y no sé Se me ocurrió venir aquí A la casa donde vivía mi hijo Qué bueno No, no se te ocurrió otro lugar Mejor para venir acá La energía fluye ¿Quería una chilita? ¿Una chilita arriba? No, no No, gracias ¿No? Ah, siento Lo siento ¿Ya? Por favor, está, dale Ahí está, está, está ¿No hizo? No No No, está bien Gustavo ¿Ah? Me gustaría que fueras sincero conmigo ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, tú, tú no sabías nada de nada Bueno, yo sé lo que me contó Octavio Pero me gustaría saber tu versión Lo que pasa es que, mira Tú sabes que yo no soy caguinero ni nada Pero, bueno El Álvaro pilló al Octavio agarrando con la Vanessa ¿Cachai? Y de ahí empezó todo este tsunami ¿Eh? Ay, qué atroz Bueno, pero tarde o temprano eso sí va a saber Sí Si a mí lo que más me duele de todo esto es que El Álvaro no merecía que el Octavio le jugara chueco Y eso a mí me duele porque él es mi amigo ¿No? Pobrecito, pobrecito Te juro que lo único que quisiera Es abrazarlo y poder hablar con él Pero no me conteste el celular tampoco ¿Estás seguro que no sabe dónde está? No No, ni idea De hecho yo creí que estaba en Pichilemo Con los a morir de allá Pero yo los llamé y no saben nada Pero América, mira Te doy un consejo Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer Es estar tranquila Respira Fluye Álvaro ya está grande Y lo más seguro que ahora debe estar Arriba su tabla Corriendo una ola Botando toda la mala vibra Toda la energía negativa Ay Ay Dios mío ¿Qué? No sé qué voy a hacer No, América Tú 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 Quédate tranquila Tú eres una mujer Maravillosa Que vas a ver Lo que tenés que hacer Tenés que estar tranquila Confía en mí, por favor Y yo Todo Todo va a salir bien Adelante Chocolates Eso, hasta el fondo Y venga esta copita No, 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 es que ya no más No, la última para coronar Esta noche perfecta No es cierto, Dionisita Ay, Valet, es increíble Te juro, ¿sabes qué? Me siento como una mujer nueva Esto es lo que yo necesitaba Para olvidármelo, maldito hermano Cox No me importa nada A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa Alza el fondo Eso Te juro que estoy tan feliz Eso Siempre que estás feliz ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las diosas Nunca pueden estar tristes Perdona No No No, perdona Madre mía Que fue una desubicación Haber venido acá Lo que pasa es que necesitaba saber de Álvaro Sí, está acá Sí Sí, pero no te preocupes Yo también estoy muy nervioso Pero tranquila Es que mi compadre también me tiene el alma en un hilo Sí Ahora Encocho tan raro que tú Que tú no sepas dónde está ¿No te dijo? No No, no me dijo nada De hecho yo Tú sabes que a Álvaro yo lo adoro Lo quiero como un hermano No me dijo nada Bueno, seguramente si Si se comunica con alguien Va a ser contigo Ah, por supuesto Júrame que Júrame que me vas a buscar para decirme dónde estás A morir, perro Yo Yo te lo juro, América Te lo juro Por todo el respeto que te tengo y Y por todo lo que te quiero A morir Bueno Bueno No 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 No, en realidad mejor me voy ¿Sí? Es que ya es tarde Pero yo te voy a dejar ¿Cómo te vayas solita? No, no, no No te preocupes No sé si te has dado cuenta que yo hago hartas cosas solita No es mi problema Bueno Buenas noches Buenas noches, América Chao Chao ¿Por qué se van a separar? ¿Por qué se van a separar? Porque sí Porque se llevan pésimo Ya Ya no pueden estar juntas Y bueno Porque Porque mi papá tiene Ah ¿Qué pasó con tu papi? ¿Qué pasó, Javi? Ay, Marisol Mira Te voy a contar algo Que Que no puede saber nadie Ya Júramelo que no le voy a contar nunca a nadie Ay, te lo juro Te lo juro, amiga Cuéntame Lo que pasa es que Es que mi papá Tiene otra mina ¿En serio? Sí Mi mamá me contó anoche Y lo peor de todo Es que yo debería estar del lado de mi mamá Y odiar a mi papá Pero no puedo Porque siento que igual en esto Mi mamá tiene culpa ¿Y tu mamá sabe quién es la otra mina? No, no tiene idea Ay, te juro, Marisol Que siento que Que mi vida es un desastre A veces pienso que Que me estoy muriendo Que no es mentira De atado De problema El único minuto En que estoy De verdad tranquila Es cuando estoy con el Diego ¿Con Diego? Javiera ¿Qué te está pasando con Diego? No, es mi amigo Pero Pero siento que es la única persona Con la que puedo conversar Y Y que me entiende Y que yo lo conozco Y que es transparente Te juro, Marisol Que con el Diego aprendí Que existen otras cosas En el mundo Y que no todo es locura Y Y que hay otras cosas también Ay Mira, yo No puedo creer Que esté escuchando esto O sea No te ofendáis, Javi Pero A ti el Diego Te quiere de verdad Mira Yo sé que tú eres súper buena Porque te conozco Sé que eres buena de adentro Pero Por lo mismo, Javi Y no le des ilusiones A Diego Porque él se porta Tan bien contigo Sí, es verdad ¿Quién es? ¿Qué estás diciendo? Lo que estás escuchando, Nelly Tú conoces mejor que nadie A tu hija, ¿no? Bueno La Vanessa Se está acostando Con mis dos niños Imposible Imposible Mi hijita No ¿Estás segura? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo supiste? Yo lo vi Hace tiempo Y tuve una conversación Muy seria con Octavio Él me lo aclaró todo Pero ahora esto Reventó Álvaro los pilló Se fue Está muy angustiado Y yo estoy más angustiada Que nadie No, no te preocupes No puede ser No puede ser Mira, estas cosas Las inventa la gente Que le tiene envidia A la niñita Eso Mira, yo sé que la niñita Tiene una personalidad Muy peculiar Pero yo no puedo Andarla controlando Perdóname que te diga No puedo No se trata de eso, Gansa No No tienes por qué Controlarla Pero yo creo Que la Vanessa No está centrada No está en su eje Entonces ella debiera Volver a su terapia Porque todos nosotros Nos acordamos De cuando esta niñita No, no, no Ese tema no se toca En esta casa, oye No toques ese tema Por lo demás Si hay algún culpable Es Octavio Porque Octavio Fue el que la dejó a ella Con la Javiera Así es que Es que yo no puedo Volver a lo mismo de nuevo Dios mío No puedo Te juro que sería Demasiada mala suerte Qué horror Volver a la clima No, no Por favor Nelly, Nelly Guagua No, no, no No te angustes Ten fe Ten fe Ayuda a tu hija Antes de que sea demasiado tarde Pero ten fe Tamara Carrera Venga, linda Acabo de llegar No, si sé que estaba Escuchando la conversación Ven para acá Estábamos hablando De tu hermana Quiero que nos digas Inmediatamente Si es verdad Que tu hermana Se está acostando Con los dos Con el Álvaro Y con el Octavio Al mismo tiempo Ay, qué sé yo, mamá No tengo idea Lo que pasa es que La Habana Es súper reservada De verdad Ay, ¿por qué me miran así? No sé Pregúntenle a ella No sé nada No sé nada Ya, no sé Es verdad ¿Diego? ¿Cabiera? ¿Cabiera? ¡Cabiera! ¡Cabiera, espera! ¡Cabiera! ¡Cabiera! Ya Me voy Tengo prueba en inglés Y es que estoy haciendo cosas Tan entretenidas Ay, mi niña Qué lindo Le va a ir regio Estupendo, mi amor Papá, ¿por qué me miráis así? Hoy día estoy súper tapaita No, no, no No, no, no No, mi hija No, no Al contrario Lo que pasa es que me da mucho gusto De verla así De vuelta a la vida Estudiando Ya, váyase, váyase Voy a llegar tarde Chao Linda Adiós, mi amor Chao Chao Sería muy injusto, Gladys Sería muy injusto Que los exámenes favorecieran al mojón guacho Él no se merece tener una hija Una hija tan linda como ella Quédate tranquilo Si la niña es tuya No te hurjás ¿Cómo querés que no me hurja, Gladys? No te des cuenta de la situación Esto puede ser el comienzo del final Todo va a salir bien, Núcio Los exámenes te van a dar el favor Van a confirmar que tú eres el papá de la niña ¿Y si no? Créeme Yo soy la madre de ella Las madres sabemos de estas cosas Confía en mí, Núcio ¿Cómo voy a confiar en ti, Gladys? Después de tanta lecera que ha pasado Ya Tranquilo, Núcio Todo va a salir bien Ojalá, Gladys Ojalá Porque si no es así Y el Chumango es el padre de la niña Olvídate de mí, Gladys Olvídate de mí para siempre Javier Javier, espera, espera No fui yo Fue Iván No me interesa La próxima vez que queráis reírte de alguien Trata de no poner esa actitud de víctima, por favor Pero si no fui yo Fue el Iván Él planeó todo Él no soporta vernos juntos A ver, nosotros no estamos juntos Nosotros nunca hemos estado juntos, Diego Y para de tener esa actitud Hacerte el romántico conmigo, por favor Mira, tengo demasiados problemas con papá Además, preocuparme de ti No, Javier, déjame explicar ¿Explicarme qué? Chao, Diego Quédate con la Vanessa A lo mejor hacen una pareja increíble ¿Quién sabe? No, Javier Tú estás preocupada por Álvaro Después de la pelea con Octavio Nadie sabe dónde está Pero me imagino que tú le dijiste a la Nelly Que esa niñita era la responsable de todo Yo vengo llegando del hotel Y cuando quise hablar con la Vanessa No la encontraron en ninguna parte Es que esa cabra chica No tiene pudor No lo tiene Tú sabes que yo no tengo ciertos pudores Pero cuando pienso en la Vanesita O sea, francamente me da pena esa niñita, oye El sexo es rico Es fantástico Sana el alma, el cuerpo Pero ¿por qué con mis dos hijos? Por la mierda Por la mierda Señora América ¿Sí? ¿Está ocupada? Sí Estoy ocupada Después Ya ¿Me das un segundito? Sabes que necesito hablar una cosita muy cortita con la Cindy, ya Tú, dame un segundito Yo, después retomamos la conversación Quédate ahí donde el hijo te quedaste ¿Ah? Mi familia Sí Cindy Necesito pedirte un favor ¿A mí? Sí Quiero que me ayudes Necesito que espíes a Clemente ¿A don Clemente? ¿Para qué? Para que averigües quién es la mujer de la que él se enamoró Necesito saber quién es esa mujer Ahí va Ahí va Ahí va No, no, coquilla, no Coquilla, no No, no, no Despierta, van a ser Despierta, despierta ¿Luego? Sí ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya, te tienes que ir a tu pie, Saboncita Ay, ¿qué me diste? Nada, nada Vamos, vamos Levanté Ay, no, Alisa No Bésil Si está aquí Se las va a tener que ver conmigo Ay, mamita Relájese ya Por favor No le grites Tú no la defendas tanto que bastante mal le hemos hecho agotándole todo Ahora le sirvo después de que me echó a la casa Ay, Cindy, pero eso ya pasó Eso fue hace mucho Mira, si tú quieres Yo te puedo recontratar inmediatamente Tú sabes que yo siempre te he encontrado una mujer maravillosa Además, tienes que considerar que si tú me haces este favorcito Yo te puedo dar un bono extra muy grande Mira, bien tarde se viene a acordar de mí Y me quiere comprar más encima No, 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 no digas eso porque no es tan así Lo que yo estoy haciendo es proponerte un trato justo Te estoy pidiendo que me ayudes en este momento tan difícil de mi vida Cindy, por todos los años que tú trabajaste para mí Lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a reconstruir este matrimonio Antes de que esa mujer lo destruya No sea descarada conmigo Porque si alguna aquí destruyó ese matrimonio, se fue a usted ¿Qué estás diciendo? Malagradecida Claro, malagradecida y además chismosa Porque fuiste tú la que le fue con ese cuento a Clemente de que yo estaba embarazada Claro, para eso tienes boca Pero para ayudarme a mí no, ¿cierto? Para ayudarme a mí no Ay, ya, déjeme tranquila, no quiero hablar más con Teo Ay, ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero hablar más contigo Y te voy a decir una cosa más Esta me la vas a pagar Me la vas a pagar Se insolente A ver Ya, ya, tranquila, tranquila ¿Despertó? 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 Ay, ¿qué pasa, mamá? Si usted no lo sabe, mi hijita, yo tampoco ¿Por qué no la llevas al dormitorio? Y que no salga del hotel, mi hijita Ya 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 Ay, vale, ya, por favor Ay, yo, por favor Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ay, yo, mi hijita Ay, yo, mi hijita Ay, yo, mi hijita Ay, yo, mi hijita Ya Ahí, en el velador Estaba No veo nada ¿Qué? Día Cepan ¿Qué? Le dio Día Cepan Por eso está así Pero este hombre es un criminal, oye Es un criminal Yo lo voy a meter preso No, 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 señor No lo puede meter preso Porque si lo mete preso a él Me mete preso a mí Lindo, tú no tienes nada que ver con esto Sí Cierto Mira Te juro que esta vez Yo a Iván Lo voy a hacer pagar todo A ver ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que lo que tengas que decirme sea importante Porque estoy ocupada y tengo muchos problemas No se hablo tonteras yo Porque claro que es importante Se lo va a hacer cortita Porque no sé mucho por dónde empezar Por el principio Por el principio Estamos en confianza Habla, ya Por el principio Es que yo no nací para ser espía de nadie Y no me gusta andar metida en Cahuines A ver, Cindy Mira, si me querís decir De que al Juan no lo tomara un preso Van a andar curado en la calle Dímelo, yo voy Y le pago la fianza y se acabó ¿Ya? No se trata del Juanino ¿No? Se trata de usted ¿De mí, por qué? Sí Yo estaba en la casa de Donary En la cocina Y ahí apareció la señora Sara Y me hizo un encerrón ¿Y? Y me quiso comprar Ah, perdón No entiendo, entiendo A ver, la Sara quiso comprarte Sí, por Me dijo que me iba a pagar Para que yo averiguara A qué mujercita anda regando usted Octavio ¿Qué estás haciendo acá? Javira Javira, por favor, yo Es que yo no me siento bien Por favor Por favor, no me eches de acá ¿Ya? Yo Yo te necesito Te necesito, Javira Ya Alguien me va a ir a la iglesia Y ahora me sale la de hueso Ya, pues Pasé a buscar el resultado De los exámenes Y vine para acá Para que nos leyéramos todos juntos Ya, cachir, una suelta El nombre una vez por todas, pues Ya, corta, corta Cállate ya, ya De una vez, no Ya, ya, ya Ya, cortenla los dos, ya Déjenme abrir esto Ese era el papá de mi sola Aunque son los dos bien feos Que más que no sea ninguno Ya, le echeras, Juan Ya Estoy haciendo humor Estoy haciendo humor Para extender un poco Denuncio de segunda Javira, yo Yo no sé qué hacer No sé qué hacer ¿Y qué querés que haga yo? Javi, yo Yo necesito que me perdones De verdad, mira Yo sé que me equivoqué De verdad Pero estoy arrepentido De verdad Yo estoy preocupado por el Álvaro Bueno, lo podrías ya haber pensado Antes de meterte con la Vanessa No, si yo sé Si yo sé Si soy un imbécil Un imbécil Me dejé llevar Pero yo Yo pensé que el Álvaro Nunca se iba a enterar de esto Javira, te lo prometo Pero le mentiste Y me mentiste a mí también No No, Javira Yo nunca te mentí De verdad Cuando nosotros estábamos pololeando Yo nunca te engañé Con la Vanessa En serio De verdad Bueno, si a esta altura En realidad es lo mismo Octavio Fiel Javira Javira, perdóname Perdóname Yo Yo me equivoqué Pero tú sabes Cuánto yo quiero al Álvaro Yo lo he tratado De proteger toda la vida Pero Pero ahora mi hermano Ahora mi hermano me odia Yo Yo me siento tan solo Javira Octavio No sé cómo ayudarte No sé qué decirte Es que Las cosas entre nosotros Han cambiado mucho Sí Javira Pero Pero las cosas Podrían ser como antes Mira Yo lo único que te estoy pidiendo Es que seas mi amiga Nada más Tú eres la única Que puede ayudarme Por favor Por favor Javira Por favor Por favor Ya Ya tranquilo Suelta tu labio Cachirula pues Ya Ya No No Déjeme ir A mí A ver Clarita Chaparro Miranda Número de teléfono Eso es lo mismo Correo Dirección Ya A ver Aquí El padre de mi sol De mi cielo A ver Chaparro Y hay un tipo Que le está arrastrando El poncho a la mamá Y le está regalando Le está regalando flores Le regala unas cuecas más feas A la mamá feliz Porque ella es chocha Yo creo que Que a ella No sé Le podría gustar a este tipo Estaríamos salvados David ¿No creís? Sí 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 Bueno Entonces lo que tenemos que hacer nosotros Misión imposible Es entusiasmar a la mamá Para que le guste este tipo Y nos deje tranquilos Para el resto de la vida Ahí estaríamos No sé Estaríamos como libres de ella ¿Cachai? David 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 ¿Qué es lo que es raro? Te estoy hablando hace una hora Y no me pescáis ¿Qué es raro eso? Sí Esto ¿Qué? ¿Qué? Él Es un perfil bioquímico Es el primero que se le practicó a Clarita Después del accidente Ah ¿Y qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me miráis así? No sé lo que dice No entiendo No calza No calza con el resto Del historial clínico de Clarita Ese es el problema Bueno Qué raro Qué raro que no calce Debería calzar Pues si se lo hicieron los doctores No sé Yo no entiendo nada María Paz ¿Tú sabes lo que significa esto? Córtala Córtala Este tema a mí me pone muy nerviosa Por favor No hablemos de este tema Ya te lo he dicho A mí me encantaría saber ¿Por qué te pone tan nerviosa? Porque esto no calza Por una sola razón O hay un grave error En las muestras De estos exámenes O definitivamente Alguien los cambió Madre mierda Me dejaste Eres tú, Javierita No soy yo, Sara ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo se te ocurre caer tan bajo? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre tratar De sobornar a la Cindy? Ya te fue con el cuento Nos aguantó ¿Pero tú crees que puedes comprar A todo el mundo? ¿Quién te crees que eres? ¿Hasta cuándo mierda Me va a joder la vida? Déjame en paz Bájame el tonito O llamo a seguridad ciudadana Llama a quien quieras Quiero que me firmen Los papeles del divorcio Hoy mismo No quiero seguir casado Ni un minuto más contigo No lo voy a hacer ¿Y sabes por qué? Porque te estoy dando tiempo Para que tú pienses En todo esto que estás haciendo Yo no tengo nada Que pensar, Sara No quiero seguir casado contigo Entiéndelo Ya no te quiero Está bien Lo voy a hacer Tu gana Pero vas a tener que atenerte A las consecuencias Porque todo tiene un precio Tú me pierdes a mí Y lo pierdes todo ¿No te parece justo? En eso nos convertimos En una amenaza Pero ¿Sabes qué más, Sara? No quiero nada Quédate con la casa Quédate con la empresa Quédate con tu litro, flaca Pero a mí Déjame en paz No quiero que nada Me una a ti Renuncio a la empresa Es que aquí cambiaron Los exámenes El grupo sanguíneo No corresponde Lo encuentro raro ¿No es cierto? Raro ¿Qué hicieron? Le cambiaron el nombre Mira, mira ¿Tú querés amiga de la clarita? No sé, me podrías echar una manito o algo Me podrías ayudar, ¿no? ¿Yo por qué? ¿Por qué yo, David? Bueno, porque yo tengo la sensación De que los tipos que están detrás de esto Trataron de tapar el sol con un dedo Pero tú sabes que finalmente Todo sale a la luz, ¿no? ¿Cierto? Aquí está la primera prueba ¿Y yo por qué tengo la sensación De que tú me estás interrogando a mí? Me carga esta sensación Como de desconfianza Mira, porque tú sabes perfectamente Que aquí hay gato encerrado, María Paz ¿Tú me podrías explicar Qué hicieron con la clarita El día del accidente? Pero si te lo he explicado Mil veces, David Mil veces Nosotros sacamos a la Clara del agua Y de ahí nos dividimos en dos grupos Y con el Octavio nos fuimos al hospital Y dejamos a la Clara ahí Y los doctores se encargaron de eso Si cambiaron o no cambiaron los exámenes Tenía que preguntárselo a la secretaria No a mí ¿Y Octavio y tú ¿Hablaron con los doctores? No, obvio que hablamos con los doctores Lo normal Lo que uno habla en una situación de emergencia No sé La edad de la Clara Su nombre No sé Nada más ¿Nada más? No No Nada más Mira, lo que pasa es que yo quiero ir despejando dudas Porque Lo que hay aquí Es un delito ¿Ah? Y yo no sé por qué tengo la sensación De que tú me estás ocultando algo, María Paz ¿Tú estás dispuesto a dejarla La flota? Sí, Sara Renuncio a la empresa Con tal que me dejes en paz No quiero tener nada que me una a ti ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo Por ella? Sara No estoy haciendo por ella Lo estoy haciendo por mí Pero estás enamorado, ¿verdad? ¿Cómo pudiste Enamorarte de otra mujer teniéndome a mí? ¿Qué tiene ella que no tenga yo, Clemen? Ella me quiere Es cariñosa Se preocupa por mí Lo más importante Es que ella me hace sentir hombre Ándate de mi casa Ordinario ¡Te odio! Salud Quiero los papeles del divorcio firmado Hoy mismo, Sara Ya no hay vuelta atrás Por fin, te atreviste a dar la cara ¿Puedo pasar? Pasa ¿A qué viniste, Álvaro? ¿Querés volverme loca? Eso quería No, Clarita Vine a pedirte perdón Yo sé que la llamada No fue la mejor manera De decirte lo que tenía que decir Pero Pero tuve que hacerlo Tenía que ordenar mi cabeza Y armarme de valor Para contarte lo que había pasado ¿Qué querés que haga yo? ¿Que te felicite? ¿Que te aplauda, Álvaro? Bravo Y gracias por portarte por primera vez como un hombre Gracias, Álvaro, por ser tan cobarde Yo no quise hacerte daño ¿Entonces por qué mierda me empujaste del bote, ah? ¡Él, Álvaro! ¡Él, Álvaro! ¡Él, Álvaro! ¿Por qué lo hiciste, Álvaro? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? David ¿Qué quieres ahora, mamá? David, quiero... Quiero que... Quiero que me ayudes a hundir a Aristides Montenegro Quiero que consigas pruebas en su contra Davidcito, escúchame, por favor, con atención Es la única forma de que no se te imputen cargos Que quedes a salvo Mamá, lo que estamos investigando con Aristides Es lo más importante que yo he hecho en mi vida Víjito, ¿cómo no entiendes que Aristides te está manipulando? Tienes que hacerme caso a mí Él va a ser tu desgracia Si lo voy a decir una sola vez Si usted no retira los cargos a don Aristides Olvídese que tiene un hijo ¿A qué viniste, Álvaro? Si ni siquiera me podés dar una respuesta Clarita Clarita, tenés que entender Éramos los pendejos Estábamos más chicos y... No sabía lo que iba a pasar ¿Por eso me empujaste del bote, Álvaro? Fue sin querer Fue sin intención Y yo... Tú me mentiste, Álvaro Y lo peor de todo, quisiste que todo el resto me mintiera Igual que tú No fue así, Clarita Así mentimos No fue solamente para protegerme a mí ¿Entonces a quién? ¿Ah? Escúchame Nadie podía saber lo que había pasado en ese paseo Nosotros Nosotros ese día Habíamos tomado Álvaro Javiera Pensé que estabais sola No, estaba con la Javi en la pieza Pero no te vayáis del tema ¿Qué me estabais diciendo? Termina ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Por qué tanto escándalo? Ay, Javi, deja que termina A lo mejor él tiene una explicación para todo esto No, ¿cuál es la explicación para todo esto? Lo que pasa, Clarita Es que el Álvaro quiere desquitarse contigo Porque tú fuiste la única capaz de hacerle abrir los ojos ¿O no, Álvaro? No te metas Me meto Me meto porque la Clara es mi amiga Y no quiero que le metáis tus tonteras a la cabeza Ay Ay, no entiendo ¿Me pueden explicar qué pasa? A ver, ¿qué es lo que se habían tomado ese día, Javiera? De todo habíamos tomado, Clarita Estábamos todos súper arriba de la pelota Imagínate cómo está el Ustrago con el Álvaro Muy curado ¿Eso era lo que queríais? ¿Eso era lo que queríais? ¿Que la Clarita escuchara? Ahora vámonos, por favor, ya Y aprenda a ser un hombre Y hájate a ser un pendejo Clarita, mija Tú tranquila Y perdónalo Está muy mal Chao, mija ¿Vamos? Perdona, Clarita ¿Vamos? Cuarta Este, un hielo nomás, un chico, te lo hace aguantar, ¿sí ya? Si nomás jugué con el examen de ADN Resulta que la semillita no era la mía ¿Qué le vamos a hacer, puta? Mala ¿Qué querés que te haya ido, chumango? Yo no te quise decir nada Para no desilusionarte Pero yo estoy seguro que tú le metiste en la duda al 11 Para apuro joderlo Pero este, eso sigue su labio, un chicote Yo le voy a decir una cosa, este Hay que tener inmenso a duda en mi cabeza Porque ¿Sabes que este, acá entre nosotros dos, este? ¿Permi? ¿Quiere un confite? No, hombre Eso no es un... Y, puta, con la cachirula me cago Y nos mandamos una noche A toda esa vara, un chicote ¿Qué le cae en raja, chumango? ¿Cómo que cae en raja, por un chicote? ¿Y lo único que quería yo es formar una familia? ¿Qué tiene malo eso? Pero así no, hombre Una familia se construye con esfuerzo, hombre ¿De a poco? ¿Te acuerdas de ti? Esfuerzo y familia ¿Cómo andamos por casa, eres? ¿Ah? ¿Cómo andamos por casa? Ya, ya, ya Tenís razón Una familia se construye y se destruye también Pero lo que yo te estoy queriendo decir Es que tú tenés que tener tu propia familia Esa es la base No, 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 si Eso está claro, un chicote Ya me estoy pegando a los gomazos ya Porque este cuate Para arriba y para abajo Tantas chimpirocas Que lo único que quiero subir Se arriba del camino Y manda un combinado para dentro Por favor Cabralo, tío No, no es vida Por eso mismo Yo le voy a decir una cosa No, chico No quiero un confite, ¿no? No me gustan los confites Está bien, pues tranquilo Yo le voy a decir una cosa ¿Te faltó los chaparros Alías de Chumango? Hasta acá no me llego Oye, cambié Yo cambio así radicalmente Yo te voy a decir una cosa Chumango Y esto te lo voy a decir Con conocimiento de causa Donde se cierra una puerta Se abre otra Acuérdate de lo que te digo Mi capo cara Bonito que me lo he podido repetir No, pues no estoy bromeando No, si no estoy Yo si no estoy macaneando Dígamelo, por favor Donde se cierra una puerta Se abre otra Es la pura verdad, ¿sí? Igual este puta que hubiera sido Un callado ¿Quiere un confite o no? No, 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 ¿quiere un confite? Puede que la chipolita Que le hacía yo a mía Pero este, el barbeta No quiso No va a querer hacer uno Mira, por algo será Por algo será, chumango Vamos a brindar Porque finalmente me saqué Al mojón guacho De la espalda Que ya me tenía loco Ese gallo ya Oiga, don Nuzzi ¿Y qué se siente Ser el papá oficial De la Clarita? Oye, no, pues bueno Yo nunca tuve duda No, no necesitaba el examen Ese para saber Que ella es mi hija, ¿no? Sí Oiga, bueno, entonces Este es el momento En que Ya se pueden poner en la buena Pues no tienen para qué Seguir peleados, ¿no es cierto? No, pues sí Por mí no No es el problema Yo jamás me habría peleado Con mi marido ¿Ves vos, don Nuzio? Si eso es lo importante Porque que está arrepentida De lo que hizo, ¿no? ¿No es cierto, doña Gladys? Que está arrepentida Obvio, pues Si yo nunca me debería Haber pegado Ese tropezón con tu hermano Es el error más grande Que yo he cometido en mi vida En un sitio ¿Tú crees que me logréis Perdonar algún día? ¿Qué hice, don Nuzio? ¿Qué hice, don Nuzio? ¿Qué hice, don Nuzio? ¿Qué hice, don Nuzio? Venga para acá, mi hija Venga para acá, mi hija Estamos celebrando Que su papi y su mamá Y se abuenaron, pues Sí, además Yo estoy muy feliz De tenerla a usted como hija Pero, o sea Pucha, qué bueno Yo pensé que ustedes Ya se iban a separar No, pero cómo Si conversando Se arreglan todas las cosas Ya, yo quiero proponer Un brindis ¿Puede tomar la idea? Sí, poquitito, poquitito Un poquito Quiero proponer un brindis Para esta familia Por los chaparros Para que siempre sigan Siendo felices y alegres Y que yo pueda estar aquí Compartiendo con usted Salud, salud Salud, mi niña Salud, salud Salud, salud Ya, clarita Ahí nomás Permiso, perdón Aló ¿Dónde estáis? Eh, estoy aquí En la casa Los chaparros Compartiendo un ratón Ah, era que no, po Oye ¿Sabés que don Clemente Va a hacer una reunión Con todo el personal? Urgente Así que dile a don Núcio Y a vos mismo Que se tienen que venir al tiro Urgente ¿Y? ¿Cómo que ir? Si ya ha hablado Con todo el mundo, compadre Llamé a Paposa Ya te llamé hasta Guailandia Y nadie tiene idea De Álvaro, perro Ay, que te quede claro, ah Si esto lo estoy haciendo Es por mi amigo, compadre No por el hermanito de laña Ya, córtala, córtala Si todo esto es desagradable Para todos nosotros Ya, ¿hablaste con la Clara? No, no Pero no te preocupes Ya lo solucioné, no hay problema Pero cómo lo solucioné Ya 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 lo solucioné ¿Ah? Perrito Foca Sí Álvaro Foca Hermano Hermano, te estuve buscando Como loco ¿Dónde estabas, hijo? ¿Ah, sí? Sí ¿Aquí me encontraste? Álvaro ¡Más! ¡Me salió a mi lado! ¡Más! ¡Más! ¡Déjame pegarle! ¡Como tenés cara de venir aquí al local! ¡Más! Álvaro ¡Como tenés cara de venir aquí al local, desgraciado! Estaba preocupado por ti, Álvaro Cálmate, estás descontrolado ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado porque estoy descontrolado? Sácate la máscara ¡Sácate la máscara, Octavio, por favor! Amor, lo único que te interesa Es tener el control ¿Entiendes? Te cuidé ahí el pellejo solo Pero ¿sabés qué? Empieza a cagarte de susto Porque le conté todo a la clavita, todo ¡Tu secreto se fue a la mierda! Sí Ya, 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 tranquilo Vota Atrás Perro, perro, por favor Tranquilízate Relájate, hermano Mírame, mírame, mírame Nosotros necesitamos conversar contigo Tranquilízate, por favor ¡Fuiste tú, imbécil! ¡Fuiste tú! ¡Ah! Nosotros necesitamos que nos digáis la verdad Los únicos que teníamos Esas fotos eran nosotros Y, bueno, la persona que nos dejó No nos ando Ahora tienen susto Contesta, Álvaro ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Sí Fui yo, maricón ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! CX TEMBOS 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 Gracias.